Hola, yo soy Margarita Gómez y soy la gerente de mercadeo del negocio de galletas de Nutresa. Pues la verdad es que me encanta esa pregunta porque creo que eso es lo que le da más sentido a nuestro trabajo desde mercadeo. Yo creo que lo primero es entender que nuestra responsabilidad va mucho más allá de unos resultados financieros y que al final lo que nosotros hacemos realmente tiene sentido si nosotros estamos impactando de manera positiva a las comunidades, a la sociedad y al planeta. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que lo primero es tener definido un propósito superior. En el caso nuestro, pues aparte del propósito superior del Grupo Nutresa, construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y bajo ese propósito de grupo, entender cómo nuestras marcas, desde su posicionamiento, aportan a esa construcción de ese propósito superior. Entonces, yo creo que pues tiene que ser también algo natural, no puede ser algo forzado, pero es entender cómo estas marcas que llevan pues más de 100 años en el mercado que no nacieron, algunas de ellas con un propósito claro, como a través de lo que hemos construido con nuestros consumidores, encontramos cuál es ese aporte que nosotros podemos hacer y debemos hacer con nuestras marcas para hacer esa contribución positiva al mundo. Bueno, yo creo que pues nosotros nos debemos a nuestros consumidores, entonces todo parte de tener esa conexión emocional con nuestros consumidores y para lograr eso, pues obviamente lo que tenemos que hacer es conocerlos, estar en contacto con ellos, entender cuáles son sus motivadores, sus necesidades y sobre todo sus tensiones. Yo creo que más allá de como producto, resolver una necesidad es entender cómo nosotros podemos conectarnos con esas tensiones que están viviendo pues nuestros diferentes grupos de consumidores y cómo de verdad nuestra marca es una, pues aporta a la solución de esas, de esas tensiones. Voy a hablar en el caso de Festival, Festival es una marca que está dirigida a adolescentes entre 13 y 15 años, donde más allá de tener una alternativa de un producto que les guste obviamente, que los esté acompañando, que haga parte de sus loncheras, pues es un target que tiene unas tensiones muy relevantes. Son unos pelados que quieren ser auténticos, están encontrando la expresión de ellos mismos, pero no quieren que esa autenticidad o que esa expresión o que esos gustos particulares que empiecen a tener los separen de sus amigos o los aíslen porque son distintos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que es un trabajo permanente, ese trabajo nunca para. Si entendemos esa tensión y si nosotros encontramos desde la marca también cómo entregamos mensajes, cómo hacemos programas alrededor de esto, donde ellos sientan que está bien expresarse, ser auténticos, no importa que sean distintos y que abracen esas diferencias, pues creo que ahí estamos generando una conexión emocional con nuestros consumidores, más allá pues de una propuesta de producto solamente. La verdad es que siento que tenemos, pues yo, o por lo menos en este grupo y en esta compañía tenemos muchos inspiradores. Yo creo que trabajar en una compañía que es tan coherente con su propósito superior es muy inspirador, porque creo que al final eso lo que nos permite es conectar nuestro propósito personal con el propósito de nuestra compañía y de nuestras marcas. Y cuando eso coincide, pues yo creo que estás en el paraíso, porque pues todo tiene sentido, no estás trabajando pues por algo que está en contra o que no le aporta a la búsqueda o a la construcción de ese propósito personal. Eso me inspira muchísimo. Desde Mercadeo me inspira muchísimo el consumidor y entender cómo nosotros, nosotros con las diferentes marcas, podemos estar aportando desde los diferentes posicionamientos, desde esas diferentes tensiones de las que estaba hablando, cómo nosotros podemos aportar con ese granito de arena a construir un mundo mejor. Entonces creo que pues el consumidor es mi gran inspirador. Trabajar en un grupo que promueve ese propósito, como ya lo dije, pero que además lo que persigue es que todos vivamos con sentido y que tengamos un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestra vida. Creo que esa coherencia también es muy inspiradora. Entonces creo que hay muchas fuentes de inspiración pues detrás de este trabajo.